Venció Colo Colo a Universidad de Chile por 3 a 2 Marco Esteban Paredes su gol 206 Por lo tanto es el máximo goleador de la historia de la liga chilena Ya que ha conseguido el récord si queréis Puedo hacer un vídeo reaccionando a sus mejores goles Así que quiero que en los comentarios me digáis Para vosotros cuáles han sido sus mejores goles Y voy a intentar que en ese vídeo haya una pequeña sorpresa Voy a intentar conseguir lo que os puede gustar muchísimo En el vídeo de ayer os dejé un comentario preguntando Que bueno si queréis que hiciera un vídeo reacción a este partido Ya que lo iba a ver igualmente Hiciera vídeo o no lo iba a ver Pero al final por unas cosas que me surgieron no pude verlo Y bueno sé que no es lo mismo Pero bueno vamos a reaccionar al resumen Porque en serio no he visto nada No he visto goles Sé evidentemente que ha ganado Colo Colo 3 a 2 Y que ha marcado Esteban Paredes Pero no he visto su gol ni nada Simplemente por lo que he ido viendo en la aplicación de OneFootball y ya está En serio me hubiera gustado mucho ver este partido en plan en directo Pero al final no he podido Y bueno estoy grabando esto En España vale son las 11 y media Es un pelín tarde Pero bueno quiero hacer este vídeo Porque quiero ver el resumen No voy a poder esperar hasta mañana Así que me he puesto ahora a grabarlo Y vamos a darle ya Porque quiero ver como ha sido el gol de Esteban Paredes y demás Vale pues aquí tenemos el partido Vamos allá A ver a ver a ver como han sido los goles y demás Cualquier pena no haberlo visto tío Bueno La primera jugada ahí Primera ocasión de Colo Colo Hostia penalti Joder que bien la ha tirado Pero No se ha visto si es penalti o no O sea me hubiera gustado ver la jugada donde se realiza el penalti Vaya Pero bueno Decidme en los comentarios si Bueno era penalti para vosotros o no No sé si ha habido polémica con esto En los penaltis ya saben lo que suele pasar Pero bueno Gol de Universidad de Chile Han empezado ganando Uf Gran tiro ahí Bueno Seguía ahí en la jugada Buen tiro de Esteban Paredes ahí Hostia Ahí se le escapa al bordero un poco Esto deja bastante mal a Universidad de Chile Que pierden este partido estos tres puntos Hostia que buena Ay el tiro Donde va El tiro se le ha ido vamos O sea Estilo Benicius Gran zurdazo ese Muy bueno Hostia donde va Ha visto el portero un poco descolocado Y ha probado tirar ahí o que Bueno tiros bastante Lejanos no Por así decirlo Uf Que cerrado ese córner Buen tiro ahí Ojo eh Nada Tiros muy altos Ahí parece espantado Uy He visto ahí gol eh Este vaya parado Oh que buena Que golazo chaval Mirad ahí Buah lo ha dejado En la B eh Con ese control Vaya golazo tío Zurdazo ahí arriba Vaya Y encima Ay 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 Golazo Golazo Me ha gustado mucho De verdad eh El control Mirad el control Que lo ha dejado rotísimo Se ha quedado solo Para pegarle fuerte Arriba zurdazo Golazo tío Golazo Ay el rebote Que suerte Ahí está Gol de Esteban Paredes Ahí está tío A mal ahí la defensa Se lía un poco Y gol de Esteban Paredes Madre mía Hay marca placer El gol 216 Que grande tío Por favor Me encantaría tener su camiseta La especial que han hecho Buah Voy a intentar incluso conseguirla De verdad Ahí lo hemos repetido de nuevo Pasecito Gol ¿Qué? ¿Perdón? 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 No, no, no Quiero verlo después otra vez Esto es para verlo Ocho veces No, no, no Ahí vemos otra vez El gol de Paredes Quiero ver este gol De Enrique ¡Qué golazo tío! Es que me encanta Que encima vale el palo Y abajo fuerte Casi sale Brutal este gol ¡Qué golazo! Este es uno de los mejores goles De los clásicos Mira que ayer hice un vídeo De los mejores goles Este gol incluido O sea, ya os lo digo Madre mía ¡Qué golazo! Para empatar Bueno ¡Ay, Enrique Después del golazo! ¡Ay! ¡Qué cagada ahí tío! ¡Qué golazo tío! ¡Qué hostia puta! Estoy flipando todavía ¡Dios! ¡Uf! La que ha tenido ahí Colo Colo ¡Uy! 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 ¿Cómo se envenenaba ese balón? ¡Gol! Ahí está El gol definitivo 3-2 A ver, a ver ¿Cómo ha sido? Gol de cabeza Bueno De córner Pues otra victoria Para Colo Colo 3-2 ¡Qué golazo de Enrique! Tío Estoy flipando todavía Me encanta Últimas jugadas Supongo Y bueno chicos Hasta aquí el resumen ¡Qué golazo de Enrique! Por favor Brutal En serio Me ha encantado el gol Ya sabéis que esos goles A mí me flipan muchísimo Después de este vídeo Lo voy a seguir viendo Porque estos Este tipo de goles De verdad me flipan Y bueno Enhorabuena Alvos O sea 3-2 Ante Universidad de Chile O sea Clásico Muy histórico Porque después de ese gol De Enrique En serio Es que se acojonaron De ese maldito gol Gol 216 De Esteban Paredes O sea Increíble En serio De verdad Soy muy pesado Pero es que Qué rabia No haber visto Este partido en directo Porque es que Ha sido brutal Macho Lo que he visto No sé A ver Todo el partido A lo mejor Ha tenido su más y su menos Como son todos los partidos Pero lo que he visto Me ha encantado A todo esto Quiero ver Cómo queda la clasificación Universidad de Chile Que sé que Bueno No están En un buen momento Básicamente Ya que Madre mía Que van penúltimos Ay Dios Van en penúltima posición Con 21 puntos Madre mía Colo Colo Bueno Sigue en segunda posición Acercándose un poco A Universidad Católica Nunca he visto un vídeo De Universidad Católica También puede ser algo interesante Y nada chicos Hasta aquí el vídeo De verdad Espero que os haya gustado En serio Lo siento que no haya podido Reaccionar en directo A este partido Pero bueno Mejor que nada Tenemos este resumen Me ha encantado En serio brutal Y lo dicho Ya sabéis Si queréis un vídeo especial De Esteban Paredes Tengo uno en el canal Pero ahora Quiero relacionar A todos sus mejores goles De verdad Decidme en los comentarios Para vosotros Cuáles han sido Sus mejores goles Y voy a intentar Traeros una sorpresa Para ese vídeo Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!